Estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net Verifican que ventas de comidas cumplan con las medidas de seguridad para prevenir el COVID-19. Es José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, quien les amplía esta información. Así es, con la buena coordinación que se ha tenido con el área de salud, agentes de la Policía Nacional Civil le dan acompañamiento y apoyo a lo que es personal del área de salud para verificación sobre negocios que están ubicados acá en la terminal de buses de Jalapa. Con la verificación de que estos negocios cumplan con los protocolos que ha indicado el área de salud para que no se siga propagando lo que es el COVID-19. Entonces, se irá continuando con el apoyo de nuestros agentes de PNC de la Comisaría 22, al mando también del jefe de la estación. Continuamos apoyando y también verificando que las personas utilicen la mascarilla. Bueno, José, se dice que estos operativos estarán haciendo dos veces por semana. No se tienen estipulados los días, sin embargo, PNC solo da acompañamiento o tiene alguna responsabilidad de ellos. La orden de explica es acompañar y verificar que los personal del área de salud realicen su trabajo y si hay alguna instabilidad o hay PNC informa donde corresponde para que sean las autoridades correspondientes para que cumplan con las acciones que hay. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!